Este proyecto nace a partir de un amigo cineasta que me cuenta la historia de un bar en París que estuvo en los años 80 y que contaba la historia que desde a partir de ese bar el campo había renacido en el mundo, cosa que a mí me llamó la atención. Yo no conocía esto y a partir de ahí me pongo a investigar mucho sobre este bar llamado Prentual de Buenos Aires, que en español quiere decir Veredas de Buenos Aires. Vemos ahí testimonios de grandes artistas que dan cuenta de lo importante que ha sido este espacio, Sergio. Sí, mirá, esto fue una idea de un grupo de amigos de 23 argentinos radicados en París, un poco comandados espiritualmente por Julio Cotázar, que no tenían lugar donde reunirse para charlar y para todos los lugares que les quedaban chicos porque eran un montón, y deciden no solo tener un lugar para reunirse, sino hacer escuchar el verdadero tango en París, porque luego de la muerte de Gardel el tango fue desapareciendo en el mundo, no acá en la Argentina, pero sí en el mundo, y no sé, una mezcla de nostalgia, supongo, y de encontrarse con su música, todos artistas sensibles, decidieron poner una tanguería, y así fue, y fue un éxito rotundo, tal es así que todos esos artistas empezaron a trabajar en el exterior, y como un semillero, ¿no?, se ponen una semilla y se empieza a florecer, a partir de ese pequeño reducto, en el corazón de París, vuelven a nacer el tango, se vuelven a conocer nuevas canciones que la gente no conocía, y bueno, hoy en Argentina, en el mundo, si en Argentina la gente te dice tango, entre otras cosas, ¿no?, Maradona, Messi, Cárdenas, pero el tango es un sinónimo de Argentina sí o sí, y fue a partir de ese pequeño lugar, una hermosa historia, y una película muy sensible, muy, para mí, es como, descubrir esa parte de la argentinidad muy importante, y esa peli emocionante de principio, fin, ¿no?, 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 ¿no?,